Miren, sacamos un ratito a Toby para que comparta con Barry, pero me da miedo que me lo vaya a morder porque ya trató de mordérmelo una vez. Y no queremos que vuelva a pasar otra vez. Ay, Barry, estoy solo parando la patita en todos lados. Vamos a tratar de cortar unas granadas, a ver si las alcanzamos porque están muy altas. Y hay unas que están abiertas y no están buenas, hay otras que sí. Están buenas, así que vamos a tratar de cortar unas, pero vamos a agarrar a Tobicito. Ey, papá, te va a comer el Barry. ¿Qué va a comer? Ven, te voy a subir a la mesa. Para más seguro lo vamos a subir a la mesa porque el Barry se puede comer esta bolita de pelos y no queremos que le haga daño. Miren, acá encontramos una que sí está buena. Es que mañana vamos a ir donde mi mamá y a ella le encantan las granadas y le vamos a llevar unas. Acá hay otra más. Hay muchas, pero no están buenas. Miren, los vecinos están rayados porque tienen para su lado unas que sí están buenas. ¿Qué pasó? Es que está viendo la TV por la ventana. Y te ha asustado. Tobicito, es la televisión, papá. ¿Qué falló? Miren, ya las cortamos. Son las únicas que están buenas porque las otras están abiertas. Tobicito quiere jugar con Barry, pero no. No, papá. Miren, eso les quiero decir. La granada, el calor las ha arruinado mucho, miren. Casi todas están así. Por eso es de que solo hay unas cuantas que están buenas. Miren, vamos a tratar de comernos esta chiquitita. Espérate pues, espérate. Este muchacho no tiene paz. Espérate. Escuchate, ¿es eso? Es que se prendió el aire. Y este muchacho se asusta. Espérate. Miren qué rica. Y están bien dulces. Súper dulces. Aunque están pequeñitas, pero están súper dulces. Miren eso. Ay, Dios mío. Espérate, Tobicito. Es que Tobicito le encanta comer granada. Están súper dulces. Miren. Esta granada no es roja. Esta es rosada. Súper dulce. Cómete la papa. Cómete la. Ok, pues espérate. Ay, la tiraste, Tobic boy. ¿Eh? Me asusté. ¿No quieres? Pues no, pues. No quiere. Muy buenas las granadas. Súper dulces, pero... El problema es que el sol las arruinó. Porque como ha estado haciendo mucho calor, entonces muchas se abrieron. Por eso hay más abiertas que las que están buenas. Pero ya cortamos unas panas. Miren, y Barry, muchos me han preguntado dónde duerme. Él duerme adentro también, nomás que por ratos lo sacan para acá afuera para el patio para que él haga del baño. Pero él duerme adentro también. Y el hermoso duerme en camita con mami humana. El bebé, él tiene que dormir con nosotros. El bebé con nosotros. Barry no es de nosotros, solo Tobicito. Y Tobicito es como su tercera vez acá en el patio. Nosotros casi nunca salimos acá al patio. Una porque no queremos que se ensucie las patitas. Y otra porque dice mi esposo que puede haber pulgas afuera. Bueno, Barry no tiene pulgas. Pero para evitar de que se le vayan a pegar pulgas a Tobicito, nosotros no los sacamos para nada. Sí los sacamos, pero en el carro. En el carro le vuelan los pelos a cada rato todos los días. ¿Verdad, baby boy? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, papá boy? Uy, miren ese mojura pez. ¡Qué lindo, qué lindo!